En el apartado I tenemos que indicar nuestro nombre y apellidos, seleccionar Solicitante y marcar esta casilla. En el caso de que el solicitante sea menor de 18 años, tal y como indica el formulario, será necesario cumplimentar los datos del padre, madre, tutor o tutora. Finalmente, disponemos del apartado J de Observaciones, en el que se debe detallar cualquier información que no hemos podido reflejar en el formulario y que ha de ser tenida en cuenta por la unidad de trámite. Por último, pulsaremos sobre el botón Presentar solicitud. Gracias. 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 Gracias.